Hey yo, Cristian Tisca, el Bebiz produciendo la maldita 68, chaleco, chaleco, chaleco Fue tu miedo a tropezar de nuevo, o mi torpeza al caminar, no lo sé Aún sigo pensando que nos pasó en el trayecto, aún sigo imaginando Que no se esperaba al final, al final cuando todo se acaba Lo único que importa es lo que has hecho, ya muchas veces lo he dicho Necesito ver la soledad, así como la tierra necesita el mar Así como el cielo a las estrellas, así como el sol a los planetas En ella me encuentro a mí mismo y a nadie más El mundo se ha vuelto loco, quizás sea yo quien ha enloquecido Mientras la noche y soledad esperan por mí, porque mi alma está saturada de insomnios Mi lado oscuro, negro, rústico y siniestro, también estoy obligado a aceptarlo Y eso me hace a estar más completo, no puede existir la luz y la oscuridad Ambas coexisten en el mismo plano universal Toda luz resplandeciente, nace de la misma oscuridad Cuando creas que tu mundo se detiene, no será verdad Simplemente será tu percepción de la realidad, la cual es errónea Mientras tengas vida eso no te matará Nada más caótico que lo que dijo una vez Buda El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional Nada más caótico que encontrar el veneno, el antídoto, la herida y la espina en la misma persona La rebeldía a los ojos de todo aquel que haya leído algo de historia Es la virtud original del hombre Estoy extinto y marchito El perdón no es algo a lo que pueda recurrir ahora No me importa tu pasado porque yo también tengo el mío No me importan tus errores pues también yo Los cometí ni me importan tus defectos Solo me importa tu amor porque yo te amo con toda el alma Y me importa tu felicidad Porque en eso consiste el verdadero amor Aunque en mil fiestas, alcohol y mujeres Podré borrar lo que siento por ti en el fondo de mi alma Mi subconsciente siempre te elegirá a ti Y los demás será maquillaje Hay que recordar que el diablo también tiene sus milagros Nos prometieron que los sueños podrían volverse realidad Pero se les olvidó mencionar Que las pesadillas también son sueños Y son ellos los primeros en volverse a realidad Primero la plata, lo demás ya llega solo por casualidad O interés, el mayor asesino de la vida Es la prisa, el deseo de llegar a las cosas Antes del tiempo correcto Lo que significa excederlas Si preguntas por mí, no estoy Estuve hasta hace poco, sí Estuve atento por si volvías Por si llamabas o me buscabas Pero se hizo tarde y me cansé de esperar Ahora, si nadie te da una razón de mí Es algo más simple Ya no necesito que me encuentres Fue tu miedo a tropezar de nuevo O mi torpeza al caminar, no lo sé Fue tu miedo a tropezar de nuevo O mi torpeza al caminar, no lo sé Fue tu miedo a tropezar de nuevo O mi torpeza al caminar, no lo sé Fue tu miedo a tropezar de nuevo O mi torpeza al caminar, no lo sé Cristian Trisca la maldita 668 de Beats produciendo Chaco su naviente